Muy buenos días alumnos de Instituto Las Américas y Colegio Vida con Futuro. Un momento más para una clase nueva. Hoy veremos el mapa conceptual. Partimos de una palabra clave. Ahorita vamos a ver la clasificación de los sustantivos. El centro será el sustantivo. Aquí tenemos clasificación, es en clases, número y género. De la clase van a surgir los sustantivos concretos o abstractos, los comunes o propios, individuales o colectivos, simples o compuestos y gentilicios. Dentro de los números, el singular, plural. El género, femenino, masculino. De esta manera podemos organizar para poder entender o desarrollar un párrafo. Espero haya quedado claro. Muchas veces también tenemos un tema específico y de ahí lo podemos ir desglosando, sacar la idea principal y de a secundarias. En este caso, ya nosotros vimos clasificación de sustantivos y aquí se dio cómo se va desglosando. Espero haya quedado claro y si no, ya saben, estoy para servirles. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.